Bien, colegas, continuamos después de un breve receso y vamos a terminar esto de los conceptos de actividades y estrategias. En realidad no hemos dado la diferencia de cada una de ellas, simplemente hemos dicho que no hemos dado la diferencia entre actividades y estrategias, pero sí hemos dado los ejemplos. Hemos dicho que las estrategias son secuencias de actividades, entonces el conjunto de actividades me da la idea de una estrategia, secuencia de actividades, una, dos, tres, cuatro actividades ya puede darme una idea de estrategia, es más amplio. Entonces acá tenemos estrategias como un título y la técnica o habilidad como un subtítulo. En la técnica está el subrayado, el resumen, las palabras claves, las rimas, el parafraseo, los organizadores gráficos que son una buena, ya no sé si llamarle estrategia o actividad, pero ambas forman parte de lo mismo, ambas forman parte de una actividad y de una estrategia. Los organizadores son importantes no solamente para comunicación o matemáticas, sino también, lo he visto bastante en el área de DPSC, ciencias sociales, lo he visto bastante porque hay una línea de tiempo, esa línea de tiempo también es un organizador gráfico. En DPSC los estudiantes tienen que crear una línea de tiempo en base a los hechos o acontecimientos que han ocurrido en la historia de cada época. Entonces, incluso para comparar fuentes, también un organizador gráfico, se compara las fuentes, eso de las fuentes también, el estudiante tiene que recurrir a diversas fuentes para explicar un hecho histórico, no solamente recurrir a diversas fuentes, manejar diversas fuentes, sino también conocer, crear una línea de tiempo. Eso es parte de las competencias del área de ciencias sociales. Elaboración de inferencias, resumen, analogías, elaboración conceptual, uso de categorías, redes semánticas, mapas conceptuales, uso de estructuras textuales, diagrama de pensamiento, seguir pista, búsqueda directa. Todo gira en torno a base de los organizadores gráficos, en base a las técnicas de lectura, que resumen, síntesis, subrayado, sumillado, palabras claves, rimas, parafraseo, analogías. Las analogías incluso en un organizador gráfico se puede dar a partir de un cuadro comparativo. Y es más, aquí también está como tipo de aprendizaje, el subrayado, el resumen, como un aprendizaje memorístico, dice. Elaborar inferencias está como un aprendizaje elaborativo, una elaboración, y eso es parte del aprendizaje significativo. Miren, ¿no? Por un lado, habíamos visto que el aprendizaje significativo es diferente al aprendizaje elaborativo, pero en este cuadro más bien nos están indicando que la elaboración puede formar parte del aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje significativo va mucho más allá de hacer inferencias, sino que dentro del aprendizaje significativo podemos elaborar diferentes situaciones, ¿no? Elaborar diferentes tipos de textos, rimas, poemas. Bien, y acá también tenemos otro cuadro que nos indica estrategias metodológicas. A ver, acá tenemos, dice, proceso cognitivo en el que incide la estrategia y tipo de estrategia de enseñanza. Las preguntas, como habíamos dicho al inicio de la clase, las preguntas forman parte de las actividades o estrategias. Toda la sesión de aprendizaje está elaborada en base a preguntas. Si yo hago preguntas de diversos tipos de aprendizaje, estoy desarrollando estrategias. Y las ilustraciones también son parte de la estrategia, ¿no? Incluso para iniciar puede ser que el estudiante coloree, ¿no es cierto? Las ilustraciones que le va a dar el docente. En arte y cultura también se utilizan bastante las ilustraciones. Imágenes, como el mandala, ¿no? Sí. Y los organizadores gráficos, acá le llamo, ¿no? Organizadores previos también parte de las estrategias. Las analogías, parte de las estrategias. Entonces, hemos visto, ¿no? Mapas conceptuales, redes semánticas. Todo eso forma parte de los organizadores. Resúmenes o síntesis también lo hemos visto en el cuadro anterior. Los resúmenes también forman parte de las estrategias. Entonces, yo ya sé qué estrategias o actividad voy a utilizar antes, durante y después de la sesión de aprendizaje. Antes, durante y después de la sesión de aprendizaje. Un momentito. Vamos a ver acá. Ya. Ahora sí, vamos a la sesión en sí, ¿ya? Buenas noches, maestro Edbert López. Buenas noches, maestro Carlos Bautista Arana. Y vamos a desarrollar la sesión que tengo acá. Los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje. Habíamos dicho al inicio de la clase de hoy que toda sesión de aprendizaje gira en torno a tres tipos de procesos. Número uno, procesos pedagógicos, la cual tiene una secuencia didáctica, que es inicio, desarrollo y cierre. Bien, el segundo tipo de proceso de la sesión de aprendizaje sería el proceso didáctico, que se encuentra en el desarrollo. El proceso didáctico se encuentra en el desarrollo. Y el tercer proceso de una sesión de aprendizaje se encuentra en el cierre, que ese es el proceso de evaluación. La evaluación formativa también pasa por un proceso. Entonces, tres procesos. Proceso pedagógico, proceso didáctico y proceso de evaluación. Ya, esa sesión de aprendizaje que vamos a elaborar pasa por tres procesos, tres filtros. La secuencia didáctica. Vamos a hacer una sesión de clase desde el inicio, desarrollo y cierre. Bien, ¿están listos, preparados? Comencemos. Vamos acá. Los procesos pedagógicos de la sesión. Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio vamos a hablar, vamos a hacer una motivación. En la motivación podemos utilizar diferentes tipos de recursos. Hay tres tipos de recursos. Hay muchos recursos. Recursos visuales, puedo observar, el estudiante va a observar. Recursos auditivos, el estudiante va a escuchar. Recursos audiovisuales, el docente puede colocar un video. Recursos kinestésicos, el estudiante puede, el docente puede decirle a los chicos, formar a los chicos en equipos para realizar una dinámica, ¿no? Entonces, esas serían las motivaciones, ¿ya? En base a recursos. Recursos visuales, auditivos, audiovisuales y recursos kinestésicos, en donde entran las dinámicas. Bien, esto de las dinámicas, hay bastante dinámicas en el área de educación física. Ellos conocen muchas dinámicas. Ahí, ahí le voy a mandar por WhatsApp el libro de dinámicas, para que ustedes vean, ¿no? Qué dinámicas se puede relacionar con el tema que ustedes van a realizar. Los saberes previos, eso lo hicimos la primera clase, que fue antes de ayer, el día lunes. Saberes previos y conflicto cognitivo, lo hemos visto, ¿no? Cómo hemos comprendido los saberes previos en base a tres tipos de preguntas. Cómo hemos comprendido el conflicto cognitivo en base a tres tipos de preguntas, ¿ya? Eso para el inicio. En el desarrollo vamos a ver el proceso de la información. En ese proceso de la información, o sea, cómo el estudiante logra captar, ¿no? Captar los datos, cómo logra interiorizar esos datos, hechos, situaciones. Y el estudiante, a partir de su saber previo, el estudiante va a obtener un nuevo saber, ¿ya? Y eso, él va a tener que trasladarlo al mundo real para poder resolver diversas situaciones con sentido ético y pertinente. Ahí están los procesos didácticos, en el desarrollo, ¿ya? Y cada competencia tiene diferentes procesos didácticos. La competencia en comunicación. Se lee, se escribe, se comunica. Cada competencia es diferente del proceso didáctico. En matemáticas se resuelve el problema de cantidad, resuelve el problema de forma, movimiento y localización. Diferentes procesos didácticos. Y cada competencia tiene un diferente proceso didáctico. Vamos a ver cada una de ellas en todo este mes, ¿ya? Tanto para matemática, comunicación, ciencia y tecnología, personal social, ¿no? O lo mismo, ciencias sociales, DPSC, educación física, educación para el trabajo. Y vamos a ver uno de cada, ¿no? Uno por uno. Primero es el macro. Este esquema que yo he preparado, este esquema, el mismo esquema vamos a utilizar, pero para todas las áreas. El mismo esquema. O sea, lo que tenemos que tener es una estructura. Una vez que ya tenemos la estructura, solamente le cambiamos, lo adecuamos al tema que usted nos va a dar. O sea, usted tiene que darnos un tema para yo preparar la sesión de aprendizaje en la siguiente clase. Profesor, yo soy del área, profesor Lainez, yo soy del área de educación física. Quiero que me haga la sesión de este tema. Entonces, la próxima clase vamos a hacer la sesión del tema que usted nos ha dado. Porque si no tengo el tema, yo puedo elegir cualquier tema. Y sería bueno que yo elija un tema del área al que usted pertenece, del tema que usted ha elegido. Y lo mismo para cualquier área, ¿no? Comunicación, sociales, matemática o EPT. Y en el cierre, la reflexión sobre el aprendizaje y la evaluación. Estos son procesos recurrentes y no tienen categoría de momentos fijos. Los procesos pedagógicos no tienen categoría de momentos fijos. ¿Qué significa? Que no son estáticos. La motivación no solamente va a estar al inicio. La motivación también puede estar en el desarrollo y puede estar en el cierre. En todo momento, el docente tiene que motivar a los estudiantes para que ellos puedan prestar atención. Ah, el día viernes, el día viernes, vamos a desarrollar un tema muy importante. Cada momento de la sesión, inicio, desarrollo, cierre, cada momento de la sesión, lo vamos a relacionar con la rúbrica del desempeño docente. O sea, nosotros sabemos que todo esto está basado en preguntas. Y vamos a ver qué pregunta del inicio se relaciona con las rúbricas del desempeño docente. ¿Qué preguntas del desarrollo se relaciona con las rúbricas del desempeño docente? ¿Qué preguntas del cierre se relaciona con las rúbricas del desempeño docente? O sea, el día viernes vamos a relacionar los momentos de la sesión con las rúbricas del desempeño docente. ¿Ya? Está muy bueno. Sesión relacionada con las rúbricas. El día de hoy, lo que vamos a hacer es una sesión de clase en base a estrategias y actividades. ¿Ya? Hay cuatro elementos que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy día. Actividades, estrategias, recursos y materiales. ¿Ya? Esos cuatro elementos hoy día. A ver. Por ejemplo, acá. El inicio. El inicio es un proceso pedagógico. ¿Ya? Recordemos que el proceso didáctico aparece recién en el desarrollo. ¿Qué estrategias o actividades vamos a realizar al inicio? ¿Qué recursos o materiales voy a utilizar? En la motivación voy a utilizar cuatro recursos. Visuales, auditivos, audiovisuales o kinestésicos. ¿En cuál de esos cuatro recursos estarían las dinámicas? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Las dinámicas se encuentran en los recursos visuales. Las dinámicas se encuentran en los recursos auditivos. Las dinámicas se encuentran en los recursos audiovisuales. O las dinámicas se encuentran en los recursos kinestésicos. La respuesta sería... En los recursos kinestésicos, ¿no? Es más, es una inteligencia, ¿no? La inteligencia kinestésica, ¿no? Había un libro que se titulaba Inteligencias Múltiples, ¿no? Ahí estaba la inteligencia comunicativa, lógico-matemático, todo. Bien, ahora veamos esto. El docente pide a los estudiantes... Siempre hay que colocar así, en una sesión de aprendizaje... Estamos en el inicio. Vamos a colocar. El docente, dos puntos, dice algo. El estudiante, dos puntos, realiza algo. Docente, dos puntos. Estudiante, dos puntos. Docente, dos puntos. Estudiante, dos puntos. Siempre va a ser así. Siempre se va a hablar en tercera persona. El docente, el docente, tercera persona. El estudiante, tercera persona, ¿ya? Entonces, el docente pide a los estudiantes que observen la siguiente imagen. Ya. A ver. Imaginemos que ustedes, colegas, son los estudiantes. Ya. Imaginemos que ustedes son los estudiantes y les pido que ustedes observen la imagen. Hay un camello, un caballo, una vaca y una abeja. Ahora, ¿qué tienen en común estos cuatro animalitos? A ver. ¿Qué tienen en común estos cuatro animalitos? Ahí está la pregunta. ¿Qué tienen en común estos animales? Un camello, un caballo, una vaca y una abeja. Es más, la imagen ya te está dando la respuesta. Profesor. Vamos a ver. La respuesta sería, son herbívoros. Muy bien. Excelente. Reforzadores positivos. Utilizo las palabras. Genial. Excelente. Magnífico. Muy bien. Buena respuesta. Ahora, la pregunta del millón es. Tú has dicho que estos animales son herbívoros. Pero, ¿cómo se escribe la palabra herbívoros? ¿Hervívoros se escribe con V o con B? Ah, ya ves. ¿Cómo estamos avanzando, no? Ah, muy buena pregunta, profesor. ¿Se escribe con V o con B? ¿Qué dicen ustedes, colegas? Respondan ahí en el chat. ¿Se escribe con V o con B? Estamos realizando una sesión a partir de una imagen. Ya hemos hecho la pregunta pertinente. Ahora, veamos esto. Profesor. ¿Hervívoros con V o herbívoros? ¿Cómo se escribe? A ver, jovencitos. ¿Ustedes tienen diccionario? Sí. Muy bien. Busquen en el diccionario. O si tienen ahí por ahí el celular o el internet, pueden buscarlo y dar y escribir cómo se escribe la palabra de manera correcta, ¿ya? Bien. Entonces, herbívoro con V o herbívoro con B. Viene de la palabra hierba. ¿Herva? ¿Cómo se escribe hierba? ¿Con V o con B? Hierba. De las plantitas. Hierba. Ah, por ahí lo puedes sacar. Porque si lo sacas por el otro lado de hervir, hervir el agua. Hervir es con V. Entonces, hierba es con B labial. Entonces, herbívoro, ¿cuál sería? ¿Con V o con B? Ah, profesor, con B. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe? ¿Prohibido con V o prohibido con B? A ver, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Prohibido con V o prohibido con B? Profesor, ¿se escribe con B? Muy bien. Genial. Siguiente palabra. ¿Cómo se escribe? Ceviche. Ceviche se escribe con V o se escribe con B. A ver, ¿cuándo ha sido al restaurante? ¿Cuándo ha sido a la cevichería con la familia? ¿Cómo han escrito ustedes la palabra ceviche? Profe, con S no se escribe, ¿ah? ¿Con S no se escribe? Bueno. Vamos a ver. Entonces, según tus sabios conocimientos, según tus saberes previos, para ti no se escribe con S. Vamos a ver, seguramente algún alumno, si algún estudiante sí lo escribió con S. ¿Cómo se escribe víbora? ¿Con V o con B? Ah, profe. Se escribe con V. Muy bien. A ver acá. Hierba. Habíamos hablado en ese momento de la hierba. ¿Cómo se escribe hierba? ¿Con V o con B? Ah, ya te estás enterando de qué trata la clase de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que sea el tema de hoy? ¿El tema será el uso de la V o el uso de la B? ¿Cómo se escribe hervir? Así como hervir el agua. ¿Se escribe con V o con B? Ah. ¿Cuál será el tema de hoy día? ¿El uso de la V o el uso de la B? Profe, hervir se escribe con V. Muy bien. Magnífico. Ahora, dime. ¿Por qué es importante escribir correctamente? ¿Por qué? ¿Por qué es escribir? Porque de que se entiende, se entiende. Prohibido votar basura, ya. Nadie va a votarlo. Pero, ¿por qué se debe escribir correctamente? Para que... A ver. Opiniones. ¿Por qué será importante escribir correctamente? Esa es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que parece problematizadora, ¿no? Escribir correctamente. ¿Será importante escribir o será importante solamente la oralidad, nada más? Hoy en día, ¿la escritura es importante o no es importante? La escritura es importante, muy importante para que el lector pueda entender. Hay que escribir correctamente. En una comunicación, el emisor, ¿no? El emisor y el receptor. En la escritura, el que escribe es el autor y el que lo lee se llama lector. ¿Cuál creen que es el tema de hoy? ¿Uso de la B o el uso de la V? ¿O de los dos? De los dos, profe. Muy bien. Ahora, ¿cuál creen que es el propósito hoy día? Si tú conoces el uso de la B y el uso de la V, lo puedes ver y quizás lo puedes ver otros días también. Pero, ¿qué nos garantiza que tú vas a aprender el uso de la B y la V el día de hoy? Entonces, para eso, tenemos que tener un propósito, ¿no? El propósito es, ¿qué es lo que voy a lograr el día de hoy? Tengo que lograr un desempeño. Tengo que lograr una capacidad. No, tengo que lograr varias capacidades. Porque conjunto de capacidades nos va a dar un desempeño. Tengo que lograr, ¿no? Una competencia. ¿Qué competencia quiero lograr? ¿Qué capacidades quiero lograr? ¿Qué desempeño quiero lograr? Ese es el propósito de hoy, ¿ya? El día de hoy, por ejemplo, vamos a, a ver, vamos a colocar acá el tema primero. El tema, ya hemos visto. ¿Cuál era el tema? Uso de la B y de la V. Ese es el tema nada más, ¿ah? Ahora el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito. Identificar. Identificar. El uso de la B y la V. El uso de la B y la V. Para escribir. ¿Para qué? Siempre, siempre tenemos que colocar el para qué, ¿ah? ¿Para qué vamos a identificar el uso de la B y la V? Para escribir correctamente. O para escribir un texto. Un texto, ¿ya? Un texto, puede ser un texto informativo, instructivo, puede ser cualquier tipo de texto, ¿ya? A ver, por ejemplo, podemos crear un texto con esas palabras que hemos visto. Inventar un cuento, ¿no? Un texto narrativo. Inventar un cuento con las palabras que hemos visto. Bueno, herbívoro, hervir, hierba, prohibido. A ver, inventemos un cuento, un texto narrativo, ¿ya? Identificar el uso de la B y la V para escribir un texto narrativo, ¿ya? En este caso, un cuento para escribir un texto narrativo, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya todos quieren inventar su cuento. Sí, profe. Ya quiero hacer mi cuento, ya, ya. Dígame, ¿cómo se usa la V? ¿Cómo se usa la V? Ya. Podemos utilizar un organizador gráfico, ¿no? Un cuadro comparativo. El uso de la V por un lado, el uso de la V por otro lado, ¿ya? Entonces, todavía estamos en el inicio de la clase, ¿ah? Estamos en el inicio. Proceso pedagógico. El inicio es un proceso pedagógico. ¿Qué estrategias o actividades vamos a realizar? ¿Qué actividad estoy realizando? Les estoy dando imágenes a los estudiantes para que ellos observen y puedan decirme la respuesta de las preguntas que les estoy dando. Les estoy dando preguntas, le hago preguntas a los estudiantes. Esa es una actividad. Saberes previos, conocimiento conceptual. Recordemos que los saberes previos están divididos en tres partes. Conocimiento conceptual, conocimiento descriptivo y el conocimiento explicativo. En el conocimiento conceptual vienen los conceptos. A ver, chicos, la V y la V, ¿qué son? ¿Son grafías o son fonemas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre grafías y fonemas? Ah, profe, los fonemas son sonidos. Genial, excelente. Y las grafías son las letras. Muy bien. Entonces, la V y la V serían grafías, pero también son fonemas. Claro. Muy bien. ¿La V y la V tienen el mismo sonido? Sí. Sí. Entonces, podemos decir que la V y la V son dos grafías diferentes, pero que tienen el mismo fonema. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Las grafías, recuerden entonces, son letras y los fonemas son sonidos. Ahora vamos acá a la pregunta del conocimiento descriptivo. ¿Cuál es la diferencia entre la grafía B y la V? Entonces, ambas, la diferencia, la B y la V, ¿cuál será la diferencia, chicos? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Porque suenan igual. Tienen el mismo sonido, pero la escritura es diferente. Exacto. Tienen el mismo sonido y la escritura es diferente. Ya está. Esa es la diferencia, ¿ya? A una le dicen bilabial. ¿Por qué bilabial? Porque se juntan los dos labios. Va-ca-be-so. Bien. Y acá vamos a la tercera pregunta, es haber previo conocimiento explicativo. ¿Por qué las grafías B y V tienen el mismo sonido, pero se usan de manera diferente? A ver, es una pregunta de explicación, ¿no? Y recordemos que las preguntas también son actividades. Entonces, ¿qué estrategia de actividad estoy utilizando? Preguntas. Preguntas de explicación. ¿Por qué? El por qué es un conector lógico. Es una pregunta de explicación. ¿Por qué las grafías B y V tienen el mismo sonido, pero se usan de manera diferente? Ah, ¿tienen el mismo sonido? Sí. ¿Pero por qué se usan de manera diferente? Porque en la escritura, ah, ¿tienen el mismo sonido? Ya, eso se llama fonema. ¿Pero se usa de manera diferente? Sí, porque al momento de representar el sonido, al momento de representar el sonido, algunas palabras se escriben con B y otras palabras se escriben con V. Esa sería la respuesta. Claro. Tendrán el mismo sonido, pero se escriben en la escritura, es diferente, ¿ya? Una cosa es el sonido, otra cosa es representar ese sonido en la escritura. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta de problematización. Acá puede ir la problematización o también puede ir el conflicto cognitivo, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Qué estrategia de tu vida vamos a utilizar? Preguntas. Necesidad e interés del estudiante. Es una problematización. Toda problematización tiene que estar en función a la necesidad e interés del estudiante. ¿Por qué algunos estudiantes escriben con B cuando deben usar V? ¿Y por qué algunos estudiantes escriben con V cuando deberían escribir con B? A ver, ¿por qué creen, chicos? Profe, mi compañero siempre se equivoca. Siempre escribe, en vez de B pone V. Y en vez de V, escribe con B. Ah, se está equivocando, ¿no? ¿Por qué creen? Ah, profe, falta conocimiento, ¿no? Nos faltan ciertas reglas. Muy bien, chicos, las reglas son importantes. Incluso, ¿no? En nuestro salón también debería haber reglas. Esas reglas son las normas de convivencia, ¿ya? Levantar la mano, participar, estar atento. Esas son las normas. Así como las letras. Las letras son como las personas. Las letras necesitan reglas y las personas también, ¿ya? Entonces, justamente por el desconocimiento de las reglas, es que algunos escriben con B cuando deben escribir con V y viceversa, ¿ya? La respuesta sería por el desconocimiento de las reglas. Aquí, otra pregunta de problematización. ¿En qué caso se usa la grafía B y en qué caso se usa la grafía V? Para responder a estas preguntas, ¿qué estrategia o actividad voy a utilizar? Ya estoy utilizando la estrategia, ¿ya? Ya estoy haciendo preguntas. Ah, ¿y qué recurso material vas a utilizar? Voy a utilizar cuadros comparativos. Un organizador gráfico. Ya, pero organizador gráfico, ¿qué será? ¿Será una actividad o será un recurso? Un organizador gráfico es una actividad. Muy bien. Entonces, estamos utilizando, si voy a utilizar un organizador gráfico, voy a utilizar una, voy a emplear una actividad. Preguntas de conflicto cognitivo. Está dividido en tres partes. En tres tipos de preguntas. Con opciones. Preguntas con opciones. ¿Qué organismo o institución decide cómo se debe escribir una palabra? Ahora, ¿la RAE o el DPD? A ver, ¿qué organismo o institución decide cómo se debe escribir una palabra? Ay, profe, ¿cómo se debe escribir? ¿Ceviche con C o ceviche con S? ¿Y a quién decide cómo se debe escribir ceviche? Un organismo o institución. Pero, ¿qué organismo o institución decide cómo se debe escribir la palabra ceviche? ¿La RAE o el DPD? Profe, ¿qué significa la RAE? ¿Qué significa DPD? Muy buena pregunta. Vamos a resolver esa pregunta. ¿Ya? Eso se llama preguntas con definición. ¿Qué significa la RAE? Significa Real Academia Española. Real Academia. Academia. ¿Ya? ¿Y el DPD qué significa? Ah, primero la RAE. Real Academia Española. Española, no francesa. Española. ¿Ya? Porque nosotros venimos de la lengua española, pues, ¿no? La lengua española o la lengua castellana, igual. Como sinónimos. Pero venimos de ahí, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestro idioma viene de ahí. Entonces, nosotros tenemos un español latino. ¿No? No es un español español, ¿no? Pues, hombre, ¿qué pasó? Español latino. Pero todo lo que hablamos siempre está regulado por la Real Academia Española. Y la Real Academia Española tiene un diccionario. En ese diccionario se va a resolver algunas dudas. Ese diccionario se llama diccionario panhispánico de dudas, ¿ya? Por eso le llaman de dudas, para que uno resuelva esas dudas. Ya, entonces, ¿quién decide cómo se debe escribir la palabra ceviche? ¿Un diccionario o una academia? Entonces, ¿quién decide cómo se debe escribir la palabra ceviche? ¿Con C o con S? ¿Quién lo decide? ¿La RAE o el DPD? Ah, profe, si una academia es la que decide, entonces la RAE. Porque la RAE significa Real Academia Española. Muy bien. Genial. ¿Seguimos o no seguimos? Sí, profe. Ya, bueno. Hasta que el Zoom lo permita. Seguimos. Conflicto cognitivo. Preguntas que parecen contradictorias. ¿La oralidad supera la escritura o la escritura supera a la oralidad? Profe, está bien difícil, ¿ah? Porque la oralidad es importante. Y la escritura también es importante. Bueno, los dos son importantes, chicos, ¿ya? Los dos son importantes. Propósito de la sesión. ¿Cuál creen que es el propósito de hoy día? El propósito significa lo que quiero lograr. O sea, ¿qué debemos lograr en la clase de hoy? Debemos lograr identificar el uso de la B y la V para escribir un texto narrativo. Para escribir un cuento, ¿ya? Acá. Desarrollo. Ya estamos en el desarrollo. Acá ya no interviene tanto el proceso pedagógico, sino el proceso didáctico, ¿ya? En el proceso didáctico tenemos tres procesos. Por ejemplo, en el área de comunicación tengo antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué estrategia voy a utilizar antes de la lectura? ¿Qué estrategia o actividad voy a utilizar durante la lectura? ¿Qué estrategia o actividad voy a utilizar después de la lectura? Bien. ¿Qué estrategia o actividad voy a utilizar antes de la lectura? Acá. Antes de la lectura, ¿qué debo hacer? Formar equipos. ¿Qué más? Descubrir contenido. Le tengo que dar el contenido a los estudiantes. Claro, porque recordemos que la capacidad es la combinación de habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, en los conocimientos están los contenidos y también darle materiales o recursos para que ellos puedan elaborar su texto narrativo. Entonces, puedo darle, si vamos a leer, entonces tengo que darle una ficha de lectura. Ese sería el material. ¿Ya? Tengo que darle entonces, formar equipos a los estudiantes. Siempre en el desarrollo se inicia con la formación de equipos. Luego le voy a dar el contenido, le voy a explicar un poco el uso de la B y la V. Y luego le voy a dar el papelote o la lectura para que ellos puedan subrayar o aplicar alguna técnica de estrategia de lectura. Si la competencia es leer, entonces utilizo este proceso didáctico. Si la competencia es escribir, utilizo otro proceso didáctico. ¿Ya? En escritura, el proceso didáctico sería el estudiante planifica, textualiza y revisa su texto. Veamos primero con la lectura. ¿Cuál es el... Antes de la lectura, ¿qué íbamos a hacer? Formar equipos. ¿Ya? Formar equipos. Un solo sonido, B, corresponde a dos grafemas. B y V. ¿Ya? Entonces, en el español tenemos 24 sonidos, o sea, 24 fonemas. Y en el español tenemos 27 grafemas. O sea, 27 letras. Una cosa son sonidos, los fonemas son sonidos, y los grafemas son las letras. ¿Ya? O sea, 27 grafemas y 24 fonemas. Bien. Ahora ya sabemos que en los fonemas, ¿no? La B y la V corresponden al fonema B labial. Ahí tenemos también los grafemas que... Los grafemas son los que vienen en el... En el alfabeto. En el alfabeto español tenemos 27 letras. Ahora, ¿había más? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se han... Se han... Se han... Este... Veanlo bien. Ya no está la H. Ya no está la doble L. La doble R tampoco está. Doble R no está. Doble R, doble L, H. El de Kena. El Q y el U ya no está. La G y la U. G y la U de pingüino tampoco no está. No está. Ya no está. La G y la U junto no está. La Q y la U de Kena tampoco está. Bien. Cinco se han ido. Ya quedan solamente 27. Bien. Y esto ya me da... Bueno, con esto ya podemos hacer otra clase, otra sesión sobre fonología. Ya. Vamos a seguir. Antes de la lectura, ¿qué debemos hacer? Descubrir el contenido. Ya. Aquí tenemos un cuadro comparativo. El uso de la B. El uso de la B. ¿Cuándo voy a utilizar la B? Cuando las palabras comienzan con bu, bur, bu. Palabras que terminan en bilidad. A ver, chicos. Díganme tres palabras que terminen en bilidad. Ya. Yo voy haciendo preguntas. Los estudiantes responden. Lluvia de ideas. Y se genera, ¿no? Una participación que va a ser importante para el docente para que el docente copie el nombre de los alumnos en la pizarra. Y luego ese nombre le va a servir para que él lo anote en la rúbrica de evaluación. A ver, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir. Palabras que terminen en bundo. Nauseabundo, vagabundo, moribundo. Muy bien. Palabras que terminen en buir. Buir. Imbuir, contribuir, retribuir. Muy bien. Estas palabras que terminan en bu, bur, bu, bilidad, bundo. Buir, bir, bi, bis, bis. Se escriben con b, ¿ya? Y también tiene sus excepciones. Hay que conocer las excepciones. No se preocupen. Ya ustedes me han dicho la respuesta, pero igual les voy a mandar esta ficha, ¿no? Esta ficha, ¿cómo le llamaríamos? Este anexo, esta ficha de lectura también les voy a dar, ¿ya? Ahí van a tener. Aquí tenemos también que los chicos descubran el contenido. ¿En qué caso se debe utilizar la b? Ah, profesor, a mí me enseñaron que antes de la b se escribe con la m. Muy bien. Ejemplo, embargar, reembolso, rombo, combinar. ¿Verdad? Palabras que presentan elemento biblio. Palabras que tengan el prefijo biblio. Inicia, se escribe con la b. Biblioteca, bibliografía, bibliotecología. Palabras que presentan los elementos bene o ben. Bienestar, beneficio, beneplácito, bienvenido. Muy bien, chicos. Esa hoja ustedes la van a tener. No se preocupen. Con esa hoja ustedes van a poder escribir correctamente su texto narrativo y también van a poder leer una lectura, ¿ya? Por ejemplo, podemos desarrollar el día de hoy dos competencias. Leer una lectura acerca de la palabra ceviche o escribir un texto narrativo acerca de un cuento que tenga las palabras b y v. Que tenga palabras, no, que tenga las letras b y v en ciertas palabras como herbívoro, carnívoro, prohibido, hervir, hierba y todo eso. A ver, ¿se escribe con la letra v cuándo? Cuando comienza con eva, evi, evi. Con eva, evaluar. Palabras que terminan en boro, omnívoro, herbívoro, insectívoro, carnívoro. Palabras con los prefijos vice, vicealmirante, visconde, virrey. Muy bien. Mi rey no, ah, virrey, virrey, dije, ah, ya, ya. Después de la letra b y n, subvenir, enviar, invitación y obvio. Después de la sílaba ad, adverbio, advenerizo, adversidad. Derivados con el elemento villa, villa, viancico, villa, villanía, villa, villa hermosa. Muy bien, chicos, entonces ya les hemos dado el material acerca del uso de la b y la v. Ustedes leanlo en grupo y luego le voy a dar la lectura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer durante la lectura? Ahora, vamos a recordar las técnicas de lectura. ¿Cuáles son esas técnicas o estrategias de lectura que vamos a emplear? El subrayado y el subrayado. Y también les voy a dar la ficha de lectura. Primero les voy a dar el subrayado. ¿Qué significa el subrayado, chicos? Vamos a subrayar, ¿no? Tenemos que subrayar al interior de un texto. ¿Pero qué es lo que vamos a subrayar? Las palabras claves, pues. Muy bien. ¿Y el subrayado qué cosa es, profe? El subrayado es como un pequeño resumen que tú entiendes y lo escribes al lado derecho del texto. Ese es el subrayado. Es lo que tú lees y lo entiendes con tus propias palabras. Y lo escribes con tus propias palabras. ¿Ya? Es el subrayado para... Es como un resumen pequeño de cada párrafo y tú lo colocas o palabras claves que tú lo colocas al lado derecho. Son las anotaciones y con eso tú vas a recordar de qué trata cada párrafo. Una vez que ya sabemos subrayar y hacer el subrayado, vamos a la lectura. Le voy a dar esta ficha de lectura para que ustedes vean cómo se debe escribir la palabra ceviche. A ver, dice, ceviche, 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 ¿cómo se escribe correctamente el nombre del plato bandera del Perú? Te contamos cuál es la forma correcta de escribir el nombre de uno de los platos más famosos de nuestro país. Existen millones de palabras que todavía no conocemos. El idioma español es tan pero tan amplio que muchas veces nos cuesta reconocer y encontrarle sentido a algún término que resulta ser nuevo para nosotros. En esos casos, para salir de dudas, siempre es bueno recurrir al diccionario de la Real Academia Espanola. En esta oportunidad contestaremos la siguiente interrogante. ¿Cómo se escribe ceviche? ¿Con B, con V o con S? Apoyándonos en la RAE, descubriremos cuál es la respuesta para contestar esta pregunta y saber, de paso, cuál es la forma correcta de escribir el nombre de uno de los platos bandera de nuestro país. Ceviche, según la RAE, existen con distintas preferencias según las zonas. La grafía ceviche con B, ceviche con V, ceviche con S y con B, ceviche con S y con V. Todas ellas son válidas. Según la RAE, todas son válidas. Y aparecen registradas.